En la ficción interpreta a un asesino perseguido por la culpa, pero en la realidad su conciencia no le impidió fugarse. El dios cristiano hace crecer al máximo el sentimiento de culpa. Bajo esta máxima de Nietzsche se esconde un delirante cortometraje de ficción de 13 minutos titulado Culpable, escrito y dirigido por Rodolfo Herrero. Uno de los protagonistas, tras un permiso penitenciario, no ha regresado y se encuentra en busca y captura. Guacho, que interpreta a un asesino, se encuentra desaparecido convirtiendo esta historia en una paradoja y en un nudo de confusiones. Lo que empezó siendo un taller de dos meses, a cambio de que le dejaran rodar su corto con los internos. Se alargó varios más y en ellos se fue hilando una sinopsis que Rodolfo Herrero adaptó a la verdadera vida en prisión. Todo el proceso del rodaje, maquillaje, grabación, control de luz y sonido, fue realizado por los propios presos bajo la batuta de Herrero. Hoy nos cuentan exclusiva los detalles del rodaje, las consecuencias de dicha fuga y los malentendidos que han surgido y traspasado fronteras. Muy buenas Cazurrines. Me gustaría desmentir muchas de las cosas que se han dicho porque creo que ha habido mucha información completamente errónea y no solo por los medios de comunicación, sino también por algunas de las personas cercanas al centro penitenciario. Se trata de un cortometraje de ficción. Es todo ficción. En realidad no se escapó mientras estábamos rodando, sino que el proceso del rodaje del corto se alargó durante cuatro meses o incluso un poquito más por las dificultades que tiene rodar allí dentro y en ese intervalo de tiempo este sujeto disfrutó de un permiso penitenciario y no regresó. Sí que he leído por ahí, palabras de algún educador del centro, de que el corto no se modificó para nada. Y eso tampoco es cierto. Sí que influyó el hecho de que Guacho se fugara o dámelo como queramos. Dos días antes de que se hiciera el estreno en la prisión de Mancilla, la agencia F se puso en contacto conmigo. Me preguntaron si había ocurrido algún incidente durante el rodaje y claro, yo sí considero un incidente el hecho de que el protagonista, antes de que termine el corto, se desaparezca, disfrute de un permiso y no vuelva. Y que haya cosas que quería grabar con él y que no pueda grabarlo. Eso para mí es un incidente. Y se lo hago saber a la agencia F. Pero les digo que yo no puedo dar esa noticia. Yo no soy quién para decir que una persona se ha fugado ni nada por el estilo. El centro no estaba preparado para esto y buscaba un chivo expiatorio y ese era yo, por supuesto. Porque yo cuando hago un cortometraje lo que quiero es que lo vea el mayor número de gente posible. Y este hecho puedo hacer que lo vea mucha más gente. Digo todo esto porque hablando con algún directivo del centro me quería hacer ver o me quería hacerme sentir culpable de cierta manera de todo este escándalo. No puedo decir públicamente que me avergüenzo o que no estoy satisfecho con el trabajo realizado o con la forma en que han tenido los medios de dar la noticia. No regresó tras un permiso y está en busca y captura. Debieron de haberle atado en corto. A mí me da exactamente igual lo que cuenten. Siempre y cuando sea verdad, por supuesto. Porque muchas de las cosas que han dicho no son verdad. Y lo peor de todo es que muchas de las cosas que han dicho que no son verdad no surgen de los medios de comunicación. Sino que surgen de algún educador del centro. Curiosamente la presentación de culpable tenía previsto realizarse el 23 de septiembre por la tarde. Y el centro, sin previo aviso, lo hizo por la mañana sin la presencia de Rodolfo Herrero ni el protocolo planificado que incluía una mesa redonda y la presencia de invitados. ¿Qué es lo que digas ahí? ¿Te cuentan eso? No sabes si creértelo, si es toda una broma, si te están tomando el pelo, pero resulta que sí, que es verdad. Que ese mismo día, por la mañana, no se sabe por qué, alguien decidió proyectar el cortometraje y se proyectó. Al día de hoy, tampoco nadie me ha dado explicaciones de por qué ha pasado esto. Me inclino a pensar que es una especie de regañina o de venganza, porque muchos medios de comunicación se hayan hecho eco de la noticia. El próximo día 18 de noviembre proyectamos el corto en el Teatro del Beitar, aquí en León. Bueno, espero veros por allí. No os voy a defraudar.